Noticias virales sobre Venezuela. Mi gente, traigo dos noticias que se han viralizado en las últimas horas. La segunda es inteligente y genial. No dejen de verla. Empecemos con la primera. Resulta que a pesar de salir del país, Edmundo Gonzalo Urrutia, líder elegido por los venezolanos, aparece en la concentración en la Puerta del Sol en Madrid, España. Hoy, 28 de septiembre, apoyando al movimiento social. Vean este video. Así es, mi gente. Muy sagaz y diplomático, Edmundo Gonzalo salió a demostrar que sigue apoyando la transición democrática. Pero vamos a la segunda noticia. Hoy, en una magistral estrategia, varios colegios que fueron centro de votación, amanecieron con estas pancartas que están apareciendo acá. Cabe destacar que para mí fue muy inteligente la forma de expresión ciudadana, demostrando nuestra resiliencia sin que nos lleven presos. El que inventó esta estrategia demuestra que Venezuela quiere una transición democrática. Y estos distintos centros de votación en todo el territorio nacional solo están diciendo que la verdad siempre prevalece. Considero que ya esta declaración de la comunidad internacional debe tomar en cuenta que Venezuela, por el bien de todos los venezolanos, quiere un cambio pacífico. Así o más claro, el que entendió, entendió y el que no. Acabo acá. Críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.